muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con paper mario vamos a hacer el castillo que lo dejamos en el vídeo aquí hay un agujero vamos a hacer el vídeo que lo dejamos en el vamos a hacer el castillo que lo dejamos en el vídeo anterior eliminando el zumo y a la izquierda hay algo no sé si voy a poder entrar vamos a intentarlo efectivamente hay un secreto que lo veo vale un cofrecillo no una nube de hermano sumo jefe vale pues este es el que destrozamos antes aquí hay algo que no vamos a poder entrar que lo visto antes un cofrecillo también y nos vamos para adentro sin más dilación nos vamos para dentro del castillo un momento se me ocurre una idea podemos esperarme aquí ejen atención queridos secuaces de amo browser ya no hay secuaces plegados defendiendo la entrada del castillo es nuestra gran oportunidad de asaltarlo todos al castillo junto a mario tenemos que liberar a nuestro amo y recuperar nuestro honor por browser no me ha salido nada mal quizás podría encargarme de arrengar las tropas del amo browser alguna vez si me diera permiso no podemos esperar más tiempo hay que rescatar a papi ya voy para adentro como gris su pequeñeza a pesar de que siempre acaba teniendo razón venga vamos a por el castillo a ver que nos encontramos por aquí a ver si no hay muchos puzles vale let's go debemos ir con cuidado seguro que estará todo plegado de secuaces esos batanes se habrán organizado y nos tendrán en busca de los rincones más inesperados vale vamos a tener que pelear entonces mucho no parece no espero que no porque ya os digo me parece un poco repetitivo hay banquetes dentro pero que jajalos este montado un banquete aquí en medio y para cómo estamos usando la vajilla de los domingos del amo browser bueno después de tanto remojo un banquete tampoco nos vendría mal para variar me importa un rabano de la vajilla papi lo único que me importa es rescatarlo a él fijaos la serpentina verde nos condesa la planta de arriba vamos para arriba acabar el jorgario ahora mismo recogí todas esas mesas y dejar la servilleta doblada hay bronca oye parece que hay más secuaces de lo que parecía quizás no haya calculado bien las consecuencias antes de hablar en ese tono una batalla acampada entre secuaces estamos a salvo que producir fui al arrengar antes de los secuaces del amo browser aprovechar que tenéis traído para ir a su pequeñeza a frenarlo antes de que cometa alguna locura nooo lucho con el que me encuentre no me jodas quiero rellenar los agüeros tío pero al final al final no va a poder ser tío wow tío que haces loco esto es un humano chaval que haces loco esto es imposible esto es imposible tío esto es imposible tío no sé qué carajo está haciendo pero esto es imposible esto es imposible tío voy a gastar ahora mismo un POW espero que haga bastante daño que creo que no ahora está el otro POW total 8 de daño no vale para nada vale turno de rival rogui paralizado perfecto tenemos movimientos perfecto y con un martillazo lo reventamos o espero que sí listo venga pues vamos a intentar cerrar los agujeros si la cosa se pone complicada pasamos eh eh ¿tú qué es? un viaje de cosas loco una foto brillante no quiero pelear tío es que no quiero pelear wow estoy metiendo en un fregado importante tío estoy metiendo en un fregado importante no quiero pelear voy a pasar de ahí voy a coger por aquí a ver si hubiera algo aquí tenemos que ayudar a la Namo Browsy vale voy para allá jodas a puta madre vale no hay nada no no tío voy para arriba vale hay bronca y dos agujeros perfecto los voy a cerrar que me da tiempo necesito vida tío por aquí hay algo ya lo sé tío perfecto vámonos joder tío vale eso cubierto y abierto perfecto cojo vida que no me va a dar los 60 que necesito no ni de coña estaba claro vale eh como se atreve con esta puerta y vení a pasar no quiero abrir si tienes la llave que amé tengo una copia pero no llevo un 100 ahora debe estar en mis aposentos no me jodas tío encontrarás si vas por la puerta que hay a la derecha si lo he hecho antes tío esto de que de que si entro en un sitio no me deje entrar salvo que haya que volver a entrar tío no lo entiendo muy bien la verdad porque me obliga a subir y ahora me obliga a bajar absurdo absurdo que me obliga a subir y ahora a bajar de nuevo vamos a la llave de nuevo menudo destrozo mis aposentos están en el otro lado de los escombros a ver por donde podemos pasar vale voy a tener que luchar porque no tengo ya en breve no tengo serpentinas menudo caos ojalá pudiera hacer algo para ayudaros tal vez ha llegado el momento de que demuestre que a pesar de mi tamaño si que va de mucho quizás no si me permitís olivia tengo algo aquí que pudiera serviros la saca ahora sabe la varita la tiza me ha dejado de cartón piedra al final te vas a merecer el puesto de encargado camec te has fijado no solo se me da bien la estrategia que mi varita también soy temible ahora venís conmigo es absurdo que nadie ha sacado la varita antes tío pero bueno es absurdo que nadie ha sacado la varita antes vale unas botas de hierro legendaria vamos a rellenar todo nos vamos para el otro lado primero a mirarlo a ver que hay por aquí alejado a la hora de volver a la serie de mis poderes nada detenible nada detiene el gran hechicero camec vale lo has vuelto a hacer que guay vamos deprisa venga quítate tío que pasa ahí ha desaparecido camec esta que se sale lo habéis metido por cierto muchos agujeros y poca serpentina muchos agujeros y poca serpentina por lo menos se van llenando de una eso es bastante interesante porque si no sería una putada con un tiro de serpentina que si no iba a ser y ahora aquí va a haber otra pelea ¿no? o no tiene que pasar algo por aquí o no? ay ay esto no me gusta ni pizca porque es que me lo he dicho ese aposento de camec que se ha llegado aquí cuanto antes vale ehhh hostia no tengo más tío lo sabía joder sabía que no iba a tener sabía que no iba a tener tío sabía que no iba a tener serpentina voy a tener que luchar con alguien tío con quien sea pero tengo que luchar buah está detrás pero bueno si me da serpentina me vale si me da serpentina me vale a ver a ver hay algo ahí que no me cuadra no ya lo que no me cuadra tío jodido voy a intentar tirar eso se ha quedado ahí chafado voy a intentar tirar un martillazo para que eran tres ese me ha dado que no he podido vale y aquí las botas de hierro vale vale perfecto vamos a vale serpentina que me ayuda para ahora voy a pegarle abrir tío tesoro si vale voy a pegarle a los caparazones con un martillazo porque no me fío hay algo que no me cuadra eh voy antes porque ya que estoy voy a hacer el agujerito anterior el aposento de cameg es el último porque acabo de ver las dos figuras bueno por el hecho de los agujeros eh porque al final nos ha dado una mierda vamos al último si el aposento de cameg vale vale perfecto vamos a abrirlo bastante bastante fácil oh oh ahí dentro hay alguien mario hay una voz fantasmal debe ser un espectro marino lo siento pero creo que no estoy preparada para tener un encuentro con un fantasma es por aquí fuera ¿vale? es Luigi tío que bien no no va a ser Luigi bravísimo fue muy bien ahora que lo pienso me está entrando ganas de hacerme una pizza vale ya en ajuste de tiempo acabo de encontrar un champiñón brillante ah y la llave del castillo de Peach no es la llave de la llave de el castillo de browser jajaja lo extraño es que haya ido al castillo de browser ¿no crees? me vuelvo a equivocar de llave vaya que mala suelta la mía al menos la llave de un castillo al menos la llave de un castillo tienes que reconocer que esta vez me he acercado más yo pienso desanimarme si que la llave de Peach está en algún lugar y la encontraré vale por aquí no hay nada parece hasta aquí he visto a Luigi a serio corriendo como si no hubiera visto un fantasma he encontrado la llave y como nos ha presentado Kamek por curiosidad la llave ya no está se llevaba a Oli ¿por qué? ¿qué haces loco? no entiendo nada tío ahora se lleva a Oli ¿qué cojones está pasando tío? no sé qué está pasando tío ya es el último ¿no? vale todos los juegos reparados del castillo de browser y aquí dentro si habrá pelea o algo ¿no? ahora sale un bicho estaba claro estaba claro que aquí ya había pelea vamos a ver vamos a ver no 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 voy a utilizar el martillo por lo menos por lo menos intento quitarme del medio esos tres voy a utilizar las botas legendarias es cero cero está claro tengo que alinearlo para darle con el martillo y se muere ¿no? perfecto vale vamos a alinearlo para el martillazo ¿eh? vamos a intentarlo no ha podido tío venga vamos a ver si acabamos con estos tres aunque sea no se mueren tío ¿pero qué cojones? ¿que son inmortales o qué? vale en fila la foto es normal no voy a gastar nada ¿eh? aunque se quede uno vivo me da igual se queda uno vivo seguro vale no me preocupa uno de rival no me preocupa me da igual y ahora tiene bola tío martillo normal ¿vale? martillo normal fuera let's go vámonos a ver si me da algo nada no me da nada purpurina sin más aquí no hay nada tío sabía que aquí no habría nada sabía que aquí no habría nada bueno nada vámonos para arriba a ver que nos encontramos ahora aquí la puerta pasará algo ¿no? imagino todavía no se da cuenta de que le falta Olivia ah ¿eso qué cojones es? no 윽 no 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 nada la puerta no nada No lo pillo, ¿eh? No lo pillo, tío. No lo pillo. Voy a tirar botas normales porque no sé si le voy a hacer daño o qué va a pasar, o si se van a ir. Ah, pues sí, sí le hago daño. Ya lo sé, para otra vez. Bota de hierro legendaria. Ah, vale. Además parece que no son muy muy duros. ¡Uf! Quitatela, ¿eh? Quitatela. No se alinean bien, tío. ¡Qué cabrones! Sí, sí se van a alinear bien. Vamos por cojones. Ahí lo llevas. No, martillo legendario no, tío. Es que estoy desconcentrado, tío, hoy. Estoy desconcentrado, tío. Cargo mi vida y con las botas lo hubiera matado, tío. Ahora me van a hacer otra vez. ¿Qué? Estoy en babia, compadre. Vaya tela, tío. Parece que no he dormido una mierda. Bueno, en verdad no he dormido nada con la calor, pero... Pero sí es verdad que parece que me está afectando más de la cuenta hoy porque estoy torponcillo, crack. Venga, estos dos, ¿qué hacen? Espero que no haya más pelea. No me fío ni un pelo, así que voy a tomarme... Voy a tomarme un champiñón radiante. Vamos a dejar de rollo. No, tío. No quiero pelear con estos dos, tío. Me piro. No quiero pelear, tío. No me apetece pelear. No me apetece tener hoy una pelea free. ¿What? ¿Qué ha pasado hoy, tío? Verás como la llave no va a funcionar arriba. Y han atropellado... Se ha metido la... La pequeña, tío. Voy a tener que pelear por narices al final, tío. Oleada encima, tío. ¿Qué narices es esto, bro? Bueno, por lo menos los he reducido de ojo. Los he convertido, por lo menos... En dos. En vez de en 200, que parecían. Vamos a utilizar el martillo. Aunque también las botas hubieran valido, ¿eh? El martillo ahora se va a romper ya... Y me hubiera hecho falta para el siguiente fight. Vale. Tengo que tener por lo menos tres, ¿no? Perfecto. No, no. Me da igual. Con que se me quede uno y uno, me vale. Perfecto. Ahora es que me ataquen ellos, que me van a quitar 16. Que no me preocupa. Y ahora una bota y listo. La bota legendaria. Voy a intentar romper la próxima vez. Voy a intentar romper la próxima bota, ¿vale? Tengo mucho oro para comprar cositas. La gente, ¿qué pasa? No pasa nada. Voy a tener que pelear un par de veces más, ya verás. Voy a tener que pelear un par de veces más. Aquí hay una puerta ahora que de repente se puede abrir. Oh, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, tío? No me jodas, loco. No sé si ir para arriba o qué. Vale, lo entiendo. Vamos a ver una cosa. Este es así, sí o sí. Este es el que recto, efectivamente. Este es el que recto, efectivamente. No me jodas, loco. Espero que se me quede guardado, ¿eh? Vale, pues lo he dejado ahí preparado ya. Voy a coger esto. Tengo vida. Voy a guardar ahora. A ver qué nos encontramos por aquí. Tiene que ser un boss, ¿no? Imagino que tiene que ser un boss gordo ya. Vamos a esperar. Venga, la llavecita y para adentro. A ver qué nos encontramos. Si nos encontramos un boss. Aquí está todo reventado. Vale, no podemos hacer nada con esto. Y este está hecho porbo, tío. Hay algo atrás. Hay algo en algún lugar, ¿eh? Porque lo escucho. ¿Escucháis la música? No sé qué narices está pasando, ¿eh? No sé qué está pasando, tío. Mario, socorro. Me ha atrapado una cosa extraña. Como una mano oscura y se mueve de forma serpenteante. ¿Qué es esta cosa? Tengo miedo, Mario. Ayúdame. Me da a mí que los ataques no van a poder ser... Voy a probar así. No, hostia. Qué mal lo he hecho, tío. Soy gilipollas, hermano. Tienes concentrado hoy, ¿eh? Lo llevo diciendo... Lo llevo diciendo en este vídeo y en el anterior, tío. Estoy... Estoy como desconcentrado. No sé qué carajo me pasa, tío. No sé qué carajo me pasa, tío. Voy a probarlo así. Que hay fuego. Ve qué hace. El fuego no va a hacer nada. Si te acercan mucho, la ficha podría salir despedida. Si estás demasiado lejos, puedes sufrir un contraataque. Ataca manteniendo simplemente una pequeña distancia. Vale, creo que el rojo puede valer. He capturado Olivia y sin ella no puedes usar el círculo mágico. Hostia, ¿verdad, tío? Claro. De verdad, sin Olivia... Qué paranoia, tío. No había caído yo en eso, tío. Sin Olivia... No puedo. Vamos a intentar... Es que no sé, cuando hice una distancia media, no sé si se refiere ahí más o menos. No sé qué hay que atacar. Si con un martillo... Vamos a intentar con el martillo. Vale, el martillo... Ahí. Se me ha aflojado un poco. No sé qué le has hecho, pero sigue. Vale. Por lo menos martillazos por ahora parece que bien. Vale. A martillazos vamos a ir. Vale. Vamos a intentarlo de nuevo, a ver si así yo creo que sí. Puede estar bien así. X2 y el martillazo nuevo. Que funcionaba antes. Vale. Uno más, ¿no? Vale, perfecto. Ahora sí podemos utilizarlo. Que no sé si vamos a poder utilizar tierra. Al fin, Libre. Ha sido espantoso. Qué dato más desagradable. Gracias, Mario. Ahora nos toca a nosotros. Dar un buen... Manotazo sobre la mesa. Busca un círculo mágico. Deprisa. Se ha transformado en otra cosa. ¿Qué es esto? Piedra. Tijera. Y papel. Vale. Creo que ya sé qué va esto. Puede que tenga relación con aquella vieja leyenda. Se cuenta que en la antigüedad existía una forma de lucha primitiva mano contra mano. Sí, ¿cómo se llamaba? Piedra, papel, tijera. Creo que era algo así. Pero el nombre no es lo que importa, sino lo que se merece. Vale. Ahora mismo, supuestamente... No. Supuestamente tiene puesto piedra, ¿no? Piedra, papel o tijera activado. ¿What? Seremos lo que lo hace de esperar para jugar a piedra, papel o tijera. Agita el mando cuando vea la tercera palabra de piedra, papel o tijera. Para realizar el movimiento con la mano. ¿Entendido? Vamos allá. ¿What the fuck? No entiendo nada, tío. ¿Pero cómo voy a saber entonces lo que él va a sacar? Parece que al perder una ronda hay que levantar la mano lo antes posible para defenderte. ¿Pero cómo sé yo lo que él va a sacar? No lo entiendo, tío. Me parece absurdo, tío. Porque no sé lo que él va a sacar. Me parece absurdo, tío. Es que no sé lo que va a sacar. Oye, esta cosa mía, la mano monstruosa, se ha hecho más grande. Va a sacar con tijera, ¿no? No sé, tío. Me está rayando. A mí me parece que va a sacar tijera. Y de repente cambia. No lo sé. No lo sé. Vale, ahora sí. Contándolo a hierro. Bueno, bien jugado, Mario. Ya sabemos que se puede tratar esa cosa de piedra, papel o tijera. Y un ataque rápido a continuación. Es que si no sé lo que voy a sacar, puedo estar aquí dos horas, tío. No lo entiendo. No entiendo este absurdo, pierdo, papel o tijera. Y lógico. Vale, perfecto. Voy a sacar otra vez tijera, por si acaso, ¿no? Creo que sí. Vamos a intentarlo ya está. Vale, parece que ahora sí me está mostrando... ¡Ale, rápido, primo! Parece que ahora sí me está mostrando más o menos lo que va a sacar. Ahora parece que va a sacar piedra. Y voy a sacar papel. ¡No, tío! ¡Me tima! ¡Me tima, tío! Vamos a probar con papel. A ver si acabamos ya con este. ¡Perfecto! Ahora sí. ¡Tu casa! Vale, jefe derrotado. ¡Perfecto! ¡Mario, qué repelús! ¿Y ahora va a haber otro boss? ¿What? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué me ha pasado? Menos mal que te has lanzado sin pensarte en socorrerme y llevan varias veces. Solo he podido quedarme inmóvil y aterrorizada mientras hacía tu trabajo en el martillo. Perdona, no he podido contenerme. Espero no haberte manchado el mono con mis lágrimas. ¿Sabes? Me siento mucho mejor ahora. Vamos a dar cuenta, por fin, de esa serpentina verde. Un poco más y nos enfrentamos a mi hermano. Hagamos el honor de todos esos pobres diablos que acabaron cortados en trocitos. Bueno, necesito vida, ¿eh? Ahí está. Miedo me da. Miedo me da. La cuestión es, Browser, ¿va a ser el malo de ahora? Ahí está la serpentina verde. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos de la serpentina verde. Hemos logrado llegar al final del camino. La última serpentina. Mira, ahí está la izquierda a Browser, que no me había dado cuenta. Vale, vamos a mirar si hubiera algo por aquí. Cualquier cosilla que podamos hacer. O me salta algún tipo de notificación en plan chunga. Aquí vamos a pegar un martillazo. Por si hiciera falta. No. Vamos a hablar con Browser. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Me debéis una. Ahora la tijera. La duelista de doble filo. Tijeras. Os habéis zafado de chiripa. Pero casi me alegro. Habéis sido muy aburrido acabar con vosotros tan fácilmente. Como primer plato, dejaré jugar un rato con mi mascota favorita. Ese Mario, ¿dónde estoy? ¡Qué hambre! Ha creado como un... No puedo creerlo. ¿Tijeras han creado esa cosa con cara chunga? Es repilante. No quiero ni mirar. Os divirtáis. Yo os espero aquí en caso de que terminéis vivos. ¿Qué es eso, tío? Me parece bien que hayan metido bots de esta clase, tío. Porque ya la verdad que estaba siendo... La cosa un poco monótona siempre. ¿Qué hay que hacer, tío? Le he pegado yo a él antes de que me peguen a mí, tío. ¡Falso! Hago mi vida. Muy bien de vida, ¿eh? Tengo que dar la S a ver si baja. Vale. Mario, soy yo, Kamek. Esta monstruosidad se ha dueñado de mis poderes mágicos. Tengo mucho cuidado. Se está preparando para lanzar un eschizo de lo más potente. Si pudiera al menos quitarle mi cara, seguro que lo debilitaría. Vale. De forma que tendríamos al menos una oportunidad de salir de esta. Trata de arrancarle mi cara después de esquivar sus ataques. Vale. ¿Puedo? No, no puedo, ¿no? No he terminado. Vale. Uf, me revienta. Está medio listo ya. Hay que irse. Ahora. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Corre! Joder, me está reventando, tío. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Está claro que iba a atacar otra vez dos veces y ya esta vez sí, ¿no? ¡No! Que tío, así es imposible, compadre. ¿Qué haces? Me revienta, loco. Me revienta, tío. A esta vez sí, ¿no? Sí, esta vez creo que sí, ¿eh? A ver si sale Kamedi me ayuda. Ya está. Ahora solo queda el Bulgar Visi en tamaño gigante con ataques literalmente pequeños con tu dente. Termina con él cuanto antes. Tendrá que pararse, ¿no? Me cago en mi puta vida. Voy a morir, tío. Tengo 45 de vida. Estoy a punto de morir. Estoy a punto de morir. Es que es horroroso, tío. Voy, 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 voy. Está reventando, tío. A ver si no cambia el sentido, porque como cambia el sentido me destroza, ¿eh? Voy, 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 voy. Uno más. ¡Vamos! Coge eso, tío. Coge ese corazón, loco. Vamos, 100 no me va la mini para empezar. 100 no me va la mini para empezar. Necesito un champiñón que sea pequeño. Vale, vámonos. Ahora sí. No hay punto de guardado por aquí, creo, ¿no? No te olvides de las tijeras. Ahí viene ya. El boss final. Me suponía que en un ejemplo creado con esas caras patéticos monigotes, no importa, más se va a deponerte en guardia a partir de ahora. Let's go. Bueno, pues vamos a acabar con la serpentina verde. Y imagino que luego ya nos iremos al castillo. Si le haremos final, final, final. Pero mientras tanto, es evidente que voy a aniquilarte sin piedad, pero no veo por qué no podemos divertirnos un poco antes. Sería bastante aburrido si hiciera trizas en la primera de cambio. Así que se me ha ocurrido que voy a darte una pequeña ventaja. Ya está, ahora tengo la cuchilla enfundada. Con esto el combate andará más igualado. Pero ten cuidado, si me rompen la funda mientras peleamos, no tomaré como una grave ofensa. En este caso no me contendré más y te atacaré con toda mi furia. A martillazos, ¿no? No lo sé, la verdad. Vamos a intentar un ataque normal, así. Procura no romper la funda. Dirige los ataques con cuidado. Vale. Habrá que dirigirlo arriba, ¿no? Vale, perfecto. Bota de hierro. Debería de haber equipado como dije antes. Vamos a seguir atacando arriba. Ahora abajo. Vamos a intentarlo, sí. Atención peligro. Procura no romper la funda. Vale, ahora hay que atacar. Con martillo. Vale, 63. Perfecto. Y otra vez con martillo. Y otra vez 63. Grande. Esta vez sí lo estamos haciendo un poquito mejor. Me parece demasiado fácil. Bien, ya está. Me he divertido hasta ahora. Pero tus patéticos ataques empiezan a aburrirme. Cortemos por lo sano y pasemos el momento de la verdad. Vale, ahora viene lo jodido. Vale, hay algo ahí. Se hará hielo. No creo que necesiten tantas cosas. Además, mejor luchar sin nadar. Que nos estorbe de por medio. Vale. Lo sabía, tío. Preparando el ataque en definitivo. Ya podéis irte preparando. Vamos a hacer una cosa, tío. Sí, yo creo que así podría, ¿eh? Vamos a intentarlo. Vale, saco todo. Y el on también, vale. Vale. Vale, voy a utilizar el martillo legendario. No sé si le voy a hacer daño. Creo que no, ¿no? Perfecto. Tarda de protegerte. No te servirá de nada. Ha llegado tu hora. Uf, he saltado justo a tiempo, ¿eh? Eso es trampa. No, vale. Salta para encima. ¿Cómo te atreves? La próxima vez no tendrás tanta suerte. Uf. Voy a ir rampiendo cosas, tío. ¿Qué cojones, loco? Creo que bien, ¿eh? Creo que bien. Vamos a verlo. A escuchar a tirar. No hay defensa que valga. Pulsar para saltar en el momento justo. Es que me puede matar del tirón entonces, ¿no? Voy a ver si la puedo congelar. No lo sé, tío. A ver, en un tal de hielo. Vamos a ver si lo congelamos o algo, ¿no? Sería ideal. Y tampoco, ¿eh? Por lo menos no me podrá atacar. Espero, ¿no? Perfecto. Creo que bien. Ah, hostia, los brazos. Con la tigera paralizada tendrás una cocción de oro para usar los brazos desplegables y derrotarlos. Vale. Y he utilizado el fuego, tío. Vale. Bueno. No pasa nada. Después he utilizado los brazos. También tiene que ser real, ¿no? También tiene que valer igual. Bueno, he utilizado el agua. Le ha cagado, tío. Pensaba que era el fuego. Lo he mirado mal. Lo he mirado mal. También tendrá que hacerle daño, imagino, ¿no? Pero no. Le ha cagado yo, tío. Hacían falta los brazos. Le ha cagado yo. Vale. Necesito el on y el congelar, ¿vale? Y luego sí. A ver si no me lo rompe. Vale. El on. El on y el congelar. Vale. Perfecto. Creo que sí, ¿eh? Sí. Ahora utilizamos los brazos. Ahora preparamos todo para los brazos, ¿vale? Lo dejamos ya medio muerto. Sí, no. Casi muerto entero, ¿eh? Porque ahora lo congela y le hace daño. Luego con los brazos yo creo ya que podemos reventarlo del todo. ¿Qué hace daño? Eso lo congela. No, daño. Efectivamente. Vale. Vamos a verlo ahora. Congelado y paralizado. Perfecto. Ahora es el momento. Creo que es perfecto, ¿eh? Creo que es genial. Tengo una 100 más que no me vale de nada. Vale. Vamos. Easy clap. Muy fácil. Joder, ha sido más fácil esto que el del sumo de antes, tío. Estoy ya un poquito más despierto. ¿Cómo te has quedado? Tiene bastante. Así aprenderán a no subestimar a Mario y a sus amigos. Desaparece. Perfecto. Ahora se vuelve a recomponer todo, ¿no? Estaba claro. Estaba claro. Espero que ahora no tenga que luchar contra Broduser, ¿eh? Además, no creo que tenga que luchar todavía contra Broduser porque Broduser está... en modo origami. Lo has conseguido, Mario. Estoy como nuevo. Hasta tengo mi verita. No, es todo mal. Igual, como mi papi dice que eres un mequetrefe, se equivoca y todo. Eso nos queda liberar la serpentina verde. Le damos un buen golpe y listo. Como es de costumbre. Let's go. Se libera. Tenemos la puerta abierta en el otro sitio. Yo creo que a través de la otra puerta sí vamos a poder acceder, imagino, al castillo. Pero no lo sé. Castillo liberado. Enhorabuena. Serpentina verde eliminada. Vale, te cabe más confeti. Ya nos cago un poquito más de confeti. Ya creo que tiene que ser el máximo. Porque ya supuestamente se acaba el juego en el siguiente mundo. Me imagino. Ahora, Broduser se vendrá con nosotros. Buen trabajo, Mario. Se acaba la serpentina. Lo logramos. Gracias a todos por ayudarme. Ha sido toda una aventura desde que me sacaste de aquella pared del castillo de Peach. No se me habría sido de mí si no me hubieses salvado todas las veces que lo has hecho. Tengo que darte las gracias de corazón, Mario. No habría llegado hasta aquí sin tu ayuda. ¿Estás bien, Olivia? Sí, me siento muy feliz de por fin podamos hacer al castillo de Peach. Bueno, me pregunto si por qué va a darle los pies a mi hermano. ¿Seré capaz de hacerle algo tan importante por mis propios medios? Falta ahí, señorita de origami. No habrás pensado ni por un instante que vamos a dejarte ir sola, ¿verdad? ¿Acaso no sabe cómo funciona esto siempre? Es Mario quien tiene que rescatar a la princesa. Y yo aprovecharé para vermelas con ese rufián de Oli y retroceder los dobleces por lo que me ha hecho. O al menos aletear como un poseso hasta que mi cuerpo recupere de forma habitual. Bien dicho papi, yo también le haré pagar caro lo que te ha hecho. Además he sufrido lo mío, tuve que bañarme como unas 40 veces y luego me partieron en pedacitos. Así se habla. Van a saber quiénes somos los secuaces del Amo Browser y los demás personajes de papel plano. Gracias chicos, sois los mejores. Con vuestro apoyo seguro que lo lograré. Yo me encargaré de él. Voy a pararle los pies, hermanito. Y ya también habrá pedrusco que te detenga. A propósito, ¿cómo haremos para llegar a estar castigo de pitch? No te preocupes con eso. El Amo Browser ya lo tiene todo planeado. Aunque si hay otro asunto del que podréis encargaros ahora mismo. Bajadme de aquí ya. ¿Tiras? Esto no es mejor, más o menos. A ver señor Browser, ¿cuál es el plan perfecto para llegar a estar castigo? Si se puede saber. No sé si te has fijado que en esta es lo harto de un burka. Esto, Amo Browser, ¿acercar el plan para llegar al castillo de pitch? Quizás deberíamos discutir una cosilla. No hay tiempo para eso. Tengo justo lo necesario para un trabajito como este. Esta es la sala. La sala que antes habilité sin querer y sin darme cuenta, ¿vale? Así que nos va a servir. Nos va a servir perfectamente lo que ya hice en su momento. Como guía. Y como tutorial para hacer esa parte. Así que bueno. Vamos a dejarlo ahí. Me refiero, vamos a llegar hasta esa zona. Antes de llegar al castillo, a viajar. Lo dejaríamos por ahí. Guardamos porque no me fío que me la pueda llegar incluso a jugar Browser. No creo. No me fío ni un pelo de nadie. No voy a pelear más. Vale, nos vamos para abajo. Lo detuvimos antes, la zona de la izquierda. Ahí está. Adelante, Mario. Este es el lugar de almacenes donde guardamos el material. Pero espera. Ver lo que hay tras la puerta. Solo una cosa. Normalmente no te voy a gerir entre la zona. Ultra secreta como esta. Así que. Hice instalar un sistema de seguridad. Qué putada, tío. Al abrir la puerta tendrá que manipular de cierta manera los pósters. Haz algo con ellos. Lo hicimos antes, ¿vale? Lo hicimos al principio del vídeo. Por si queréis mirarlo. Y de hecho está hecho. Se queda guardado. Estupendo. Os voy a dejar un momento como es. Sabía que encontraría la solución. Echaré una buena bronca. Ahora sígueme. Vale, gente. La posición es esta, ¿vale? No me va a dejar darle otra vez. Pero la posición es... Aquí derecha. Aquí derecha. Aquí hacia arriba. Hacia la puerta. La boca, ¿eh? La boca del hippie. Aquí hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la puerta. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Y hacia la puerta. ¿Vale? Es muy fácil. Y si no, paráis el vídeo anterior. Y el vídeo al principio. Os lo paráis ahora. Mientras que yo... Mientras que le doy al botón. Que se ve desde la vertical. Anda, esto es... Algo realmente increíble. ¿Pero qué es exactamente? Hacia la señorita de origami. Mario, tengo otra trabajita para ti. Ven por aquí. Vale, esto tiene que ser... Esto tiene que ser... Como un lugar... Vale, enemigo recortado. Un lugar... ¿Qué carajo es? Vale, nada. Esto es como... El almacén del barco, ¿no? Tiene que sacar al barco, ¿no? Vale. ¿Esto qué es? ¿Puedo hacerlo? Vale, no vale de nada. Vámonos. Pursa el botón de la izquierda... Y todos nuestros problemas se resolverán. No lo dudes. No me fío, pero bueno. Ahora saldrá el barco, ¿no? O algo, ¿no? O es una nave gigante o algo. No, es el barco. De browser, claro. Qué guapo, tío. Que se vea la zona... Eh... Interior de la cúpula maléfica. Está muy guapo, ¿eh? Admira mi nuevo vitreo en la fortaleza aérea. Tiene buena pista y dice que puede volar. ¿Qué te parece, Mario? Mi papi lo tenía reservado para usarla contra ti. Puede ponerte cómodo y procurando mirar a tu alrededor demasiado mientras estés a bordo. No me digas que este también es el encargado de la fortaleza. ¿Qué dices? En absoluto. Esto es una escoba mágica. No la uso para barrer. Aunque ahora que me lo dices he visto bastante bordo sin limpiar en un par de rincones. Ahora vuelvo. ¡Bum! ¡Vuestra orden, jefa! Bobby, ¿eres tú? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa aquí? ¿Estás teniendo una alucinación? Veo Bobby por todas partes. ¿Sabes que Bobby había dado su vida para salvarme haciéndose explotar? ¿No me habrás conseguido con otro bomb, jefa? Tampoco me molesta. Nos pasa cada dos por tres. Una vez que cumplemos nuestro cometido, siempre hay otro bomb que viene a revelarnos, al relevarnos. Solo aspiramos a tener algún impacto en nuestro entorno. Tú lo dices, supongo que será cierto. ¿Sabes qué? No merece la pena dar más vueltas al asunto. Vale de volver a verte, Bobby. Muchas gracias por lo que hiciste. Todos a bordo. En vez de iniciamos el asalto. Vosotros dos, ¿estáis haciendo los preparativos? Necesitáis tomar un control mareo. Ahora es el momento. Vale, pues vamos a preparar. Creo que ahora mismo está todo ok. No me fío. Voy a poner de hielo. Vamos a guardar. Y vamos a dejarlo por aquí porque no sé si vamos directamente al castillo o si vamos a combatir dentro del propio barco. Así que bueno, espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Creo que el castillo de Browser está completo. Así que bueno, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.